Orgulloso de poder participar con la juventud sindical, que ciertamente ha retomado el desafío que nos planteamos cuando lanzamos la corriente nacional del sindicalismo peronismo en el Mar del Plata. Así que es un hecho auspicioso. La juventud es una cantera interminable de hombres y mujeres que pueden militar en el sindicalismo. Y además porque tienen la frescura propia de la edad y seguramente el aporte de esta etapa histórica, una etapa histórica yo diría casi mágica, donde se han recuperado situaciones y conceptos y valores que parecían perdidos. Excelente. Primero el armado, cómo armaron los temas de debate, el trabajo en comisión, el nivel de los cuadros, de los militantes jóvenes de la juventud sindical sorprende. Uno tiene trato con algunos, de algunos sindicatos, capital, cuando viaja al interior, pero verlos acá trabajando en conjunto realmente es sentir una alegría y un orgullo. Sorprendido por el grado de participación de los compañeros y porque en realidad era una necesidad que los jóvenes también, desde el punto de vista del sindicalismo, tengamos una orgánica que nos permita trabajar fuertemente en el desarrollo de los cuadros y también como necesidad el protagonismo de los trabajadores en esta etapa para consolidar el proyecto nacional. Para nosotros de alguna manera es un deber militante, es una gran gracia poder transmitir no solo conceptos de lo teórico, sino más bien desde la experiencia, desde la trayectoria, de los que nos tocó vivir en otras épocas a nosotros, pasar la posta, como digo yo, a hacer el trasvasamiento. La juventud siempre es alegre, siempre es motivante, me pareció excelente porque todo Congreso tiene una vida extra formal, discusiones en los pasillos, toda la parte horizontal que se da en el Congreso también es de una riqueza muy grande y esto potencia mucho a los trabajadores y al movimiento obrero.